Señores, el pecado más triste de la humanidad es el pecado de omisión. ¿Quién pudo llegar a ser? Nadie lo sabe. ¿Qué pudiste haber hecho? No lo intenté. Y el pecado de omisión es de verdad el pecado de la vergüenza. Yo creo que aquí la pérdida mayor de esta nación son los niños que ya hemos perdido. Olvídense los que tenemos ahorita perdidos. Los que ya hemos perdido. ¿Cuántos talentos, ingenieros, artistas, artesanos, madres maravillosas, seres extraordinarios se perdieron en la nada? Nunca nacieron, nunca existieron. En la marginación total. Señores, ¿qué hereda el ser humano? Vamos a ver, ¿qué hereda un ser humano? ¿Cuál es la única herencia que dejamos los seres humanos? Te prometo que tu edificio, tu casa, tu coche... Mira, hay un refrán que dice, si tú no viajas en primera clase, tus hijos sí lo van a hacer. Ni cae. ¿Qué heredas dinero? ¿Cómo para qué? Lo único que hereda el ser humano, real, en la cadena genética, ¿qué es tus propios hijos? Es la herencia del ser humano. Tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de hijos le estoy heredando al mundo? Señores, es muy importante entender que la educación es lo único que les podemos dejar a nuestros hijos para siempre. Vivirán con ella para siempre. Mala o buena educación. ¿Por qué no invertir en ellos en lo más importante, la educación? Y no solamente una educación de geografía, matemáticas e inglés. No, lo voy a bajar a nivel pareja. A ver, ¿alguno de ustedes, de casualidad, pero de puritita casualidad, ha tenido algún conflicto con su pareja? No, ¿verdad? El señor dijo, ¿con cuál pareja? ¿Con cuál de todas? O sea, señores, ¿cuál es el conflicto, el origen de conflictos a nivel pareja? La mayoría, ¿saben cuál es? Problemas de elección. Uno elige una cosa, el otro elige otra cosa. Y ahí empiezan los problemas graves, pequeñísimos problemas que se van sumando en toda una vida. Y luego viene un estallido y un rompimiento, y fueron, ¿qué? Germinados por diferente elección. Les voy a platicar un cuento. Creo que todos ustedes conocen la Cenicienta. No sé si alguna vez. ¿Sí? Yo creo que todos conocen el cuento de la Cenicienta. Aquí vamos a ver una escena preciosa de la Cenicienta. Aquí en la pantalla. Es que maravilla. Llegó la zapatilla, el cristal. Bueno, ese día fue maravilloso. El problema fue el día siguiente, ¿eh? Al día siguiente empezó la bronca de la Cenicienta. ¿Por qué, señores? Porque imagínense que los dos venían de dos culturas totalmente diferentes. Y la Cenicienta se convirtió en bruja y el otro se convirtió en zapoma. Fue al revés. Porque imagínense, ella era chacha. Chacha, 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 ¿sí? Él se bañaba todos los días. El amor tiene aromas, ¿a poco no? Ese día se bañó porque le tocaba, claro. Pero, ¿qué sucedió a los ocho días? Pues ella no se quería bañar. El otro quería desayunar, no, no. Él quería caviar y la otra quería desayunar menudo. Uno quería ir a escuchar a Stravinsky y el otro a los, ¿qué? A los, estos, a los lufianes del norte. Él se quería ir a ver el Badel Clásico. Ella quería ver un partido del Chivas contra el Necaxa con su torta de queso de puerco, harto huevo, mucha cebolla y limón y su refresco titán rojo, ¿sí? ¿Qué sucedió? Se empezaron una serie de fricciones, una serie de problemas porque estaban exactamente en dos mundos diferentes culturalmente. Matrimonios disfuncionales, papá golpeador, tal vez papá violador, borracho o jamás lo volvió a ver, etc. Imagínate que llega a tu empresa y en tu empresa empieza a recibir valores que en su vida había vivido. Valores del trato, la armonía, la actitud ante la vida, el optimismo, la honestidad, la integridad. Y empieza a recibir una cantidad, un cúmulo tal de valores que ese salario se lo lleva a su casa también. Y lo comparte con su mujer, con el compadre, con el vecino, con el del otro lado. ¿Qué hacemos en las grandes empresas cuando creamos culturas corporativas? Editamos videos y audios para que los tengan en las camionetas, los vean en sus casas, los compartan con el vecino. ¿Para qué? Para ir irradiando valores. Y en esta irradiación de valores, el ser humano va cambiando y se va llevando los valores a su casa. Se lleva los valores a la familia. Es un ser humano que se está transformando. Si toman ustedes una piedrita y la lanzan en un lago, hace ondas así. Lo mismo haces tú cuando agarras un empleado, le das valores y lo regresas a la comunidad. Crea una onda. Y eso se llama evolución. El empresario tiene hoy más que nunca, en la reunión de hace tres años de los gigantes del pensamiento de hoy, se dijo, la respuesta que no tiene, la iglesia. No, señores. O sea, la iglesia tiene cantidad de cosas maravillosas, preciosas, pero la iglesia tiene que superar y evolucionar en muchos aspectos. La familia, escuchen esto, 83% de las familias en el mundo desintegradas. 50% de las madres del mundo solteras. Oye, los medios de comunicación, ajá, vamos a pedirle a Televisa y a Televisión Azteca que pongan programas culturales, morales o telenovelas con valores en Chile. ¿Quién tiene la respuesta? No lo van a creer. Las llaves del tercer milenio. Para hacer una reingeniería moral, a nivel de los 6 mil millones de seres humanos, se llaman los empresarios. Les quiero dar una noticia, señores empresarios. No soy pesimista, ¿eh? Pero se van a morir. ¿Qué vas a heredar al mundo? Tienes tus propios hijos. Pero también tienes que tomar en cuenta que hay otros seres humanos que no son tus hijos, pero que tú estás logrando precisamente trascender, transformar, trascender, cruzando hacia el bien, haciendo arquitectura humana, haciendo arquitectura social, dejando, legando tu presencia en este mundo, dejando una secuela de seres humanos superiores. Este es el gran desafío empresarial, el ser laboral. Señores, ¿cuál es la fuente de la prosperidad? ¿De dónde vienen todas las innovaciones, los cambios, la creatividad, los círculos de calidad, las grandes modificaciones de tu gente? El genio sabe lo todo, sorpresa, está en tu gente. Es como aquel hombre, aquella anécdota famosa en África, del hombre que se consumió casi toda su vida buscando diamantes. Y buscó diamantes y fue, bueno, a las playas, a las montañas, subió, bajó, ya deshecho el hombre disolucionado, regresó a su casa, y uno de los diamantes más grandes que se han encontrado en la historia de estas joyas fue en el patio de su casa, en el patio de atrás. El empresario tiene los diamantes en su casa, tiene a los seres verdaderamente valiosos, es su propia gente. Nuestro problema es que no acabamos de descubrirlos, destapemos a esos seres, demos de valores, cambiemos sus actitudes. Ahí está el secreto del cambio. Señores, las columnas de la humanidad. ¿Cuáles son las columnas de la humanidad? Los arquitectos del tercer milenio, señores. Las gentes que realmente van a lograr hacer todos los cambios que deseamos hacer en un futuro. Las columnas de la humanidad, señores, están planteados en estos valores. El ser, la verdad, la belleza y el bien. Para el bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener. Son los cuatro elementos esenciales. Es la nueva visión que se tiene. Los economistas se quedaron sin respuestas. ¿Dónde está la parte nuclear y central? La parte nuclear y central está en los seres humanos. Ah, pero aquí hay un factor X que es muy bien importante. ¿Y quién los va a dirigir? ¿Qué tipo de líder tenemos que construir? ¿Qué tipo de líder necesita el tercer milenio? Los líderes que ahorita están demandando ya nuestro tiempo es precisamente la parte nuclear de nuestra conferencia. Porque estos son los cuatro valores, que tenemos que hacer un ejercicio de ellos. No hay crisis de valores, señores. Hay crisis de virtudes. La gente no hace el ejercicio del valor. No me ejercito en la honestidad. No hago ejercicio de la verdad. No hago ejercicio de la ética. Necesito el esfuerzo. Virtus, vigor, esfuerzo, hacerlo. Bien, usted es un triunfador. Señores, les quiero decir algo que es impresionante. Goleman, cuando analiza a los triunfadores, el gran estudioso de la inteligencia emocional, dice que el ser humano, el éxito de una persona, los conocimientos y los diplomas que tienes colgados en tu empresa, hay que tener egomurales, así impresionantes, medallas. Es más, te dan la mano y te dicen, tócame. Saben muchísimo. Pero de verdad, gurús, es más, no puedes ni tocarlos. Yo lo sé. Tócame para que te santifiques. Cada palabra a mí es como maná caída del cielo. ¿Ves? Esta piernita bordada en aguas calientes. Señores, increíble. ¿Qué sucede con esas personas? La actitud los ha hecho fracasar. Y gentes que no tienen tanta educación, pero tienen una actitud diferente, hacen milagros. Es como aquella señora que compró de esos productos resistoles, esos que venden en la televisión, ya lo compró, ya se fregó, te llega una licuadora toda desarmada, una maravilla con un informercial que te presentan en la televisión. La señora de aquí de Polanco mandó comprar, se la llevaron, se la entregaron, y le llevaron aquello, y las instrucciones en inglés, ¿no? La señora intentó armarla, no pudo, llegaron las visitas, y se quedó María la sirviente. Cuando regresó la señora, ya estaba armada la licuadora. ¿Y cómo le hiciste, María? ¿Acaso sabes inglés? No, señorito, no se lee. Pero ahí tiene su licuadora. ¿Por qué lo hizo? Por la actitud. ¿Cuál es la diferencia? Toda la diferencia en la vida, señores, es la actitud. Les pregunto, padres de familia, madres de familia, ¿qué quieren? Que tus hijos tengan que estudiar o quieran estudiar. Que tengan o quieran. Que tus empleados tengan que ir a trabajar o quieran ir a trabajar. Fíjate la diferencia dimensional, ¿eh? Toda la gran diferencia que hay en una empresa de excelencia es la actitud. ¿Quién hace la obra? ¿El líder o el seguidor? El seguidor, señores. El líder tiene la visión, pero ¿quién tiene la misión? Que tiene que chambear, ¿eh? ¿Cuántos empleados tiene Disney? 102 mil empleados y un solo director. Ese director general tiene la visión, pero quien atiende a los niños, el que maneja el small board, el mundo de los piratas, el que vende los boletos, el que entrega los barquillos, es un misionero. Señores, cuando hablamos del ser humano como tal, nos damos cuenta, fíjense que impresionante, con los descubrimientos del ADN, que aquí en nuestras células, en nuestro ADN, tenemos toda la información almacenada desde el hombre de las cavernas. Aquí está archivado. Somos un infinito. El ser humano es un infinito. Como decía Teilhard de Sherdán, el único ser infinito, perfecto, es Dios. Pero Dios es el infinito. El hombre es hecho a Dios, hecho para ser infinito. Vamos evolucionando. Cuando el ser humano se niega a evolucionar, niega su naturaleza divina. La herencia de Dios. Naciste para evolucionar. Naciste para ser mejor. Naciste para ser superior. No te mandé. Señores, ¿cuántos son aquí padres de familia? ¿Quién tuvo un hijo y le dijo, te hice para hacerte sufrir, pendejo? Te vas a la tierra, te salvas y regresas. Y los reencarnados están peores, los tenen en friega cinco mil años. Y van y regresas, y vas y regresas. Hasta que llegues allá, al Nirvana. Señores, hay que entender una cosa. El ser humano nace con esa infinitud, con esa infinitud para ser superior, superior, superior. Ahora llegamos al gran reto y al gran desafío. ¿Qué líderes necesitamos que nos conduzcan a la evolución? Que nos conduzcan a los valores. Que nos conduzcan al éxito de las organizaciones. Resulta por demás interesante cuando hablamos de las grandes revoluciones tecnológicas de nuestro tiempo. Ustedes saben que la gran evolución que dio un salto en forma impresionante fue cuando Gutenberg hizo este gran invento de la imprenta, puesto que el conocimiento ya no solamente estaba en unos cuantos escribas que trabajaban en los monasterios y que los libros y que los libros se pasaban a mano. La Sorbona de París en el año 1330 su acervo cultural no llegaba a los 1500 libros de su biblioteca. Obviamente con el invento de la imprenta se acumula el conocimiento, se difunde el conocimiento, se traslada de los continentes a continentes y se llama que es la primera gran evolución cultural enorme, gigantesca, un gran paso que se fue acumulando a través de muchos siglos y aparece precisamente en el medievo. Empieza a darse ya estos escribas pasan en el renacimiento a lo que es ya la imprenta de Gutenberg. Luego viene la segunda gran revolución, la segunda gran evolución más que revolución, no se revolvieron, evolución, viene precisamente en los periódicos. Ya podríamos tener la información de muchas partes del mundo a través obviamente del telégrafo, pero los periódicos empezaron a informarnos de lo que estaba pasando en todo el orbe, en todo el planeta. Bueno, pues resulta que la tercera evolución que es la radio, pues nos lleva a un sorprendente mundo mágico de escuchar de viva voz lo que está pasando en muchas partes del mundo. Bueno, y la cuarta evolución de la información que es la televisión nos lleva a ver hasta Rambo en acción, caray, la guerra, el conflicto del Pérsico y esto se habla de un gran movimiento de cambio. Hoy en día el gran movimiento de cambio es Internet. Internet que suma y que acorta las líneas de consumo entre clientes y proveedores, Internet que nos lleva a información de todas partes del mundo, Internet que destruye el tiempo y el espacio ya que podemos estar simultáneamente en muchas partes del mundo. Audacia es el tema de la segunda parte. El líder tiene que ser una persona audaz, una persona como su palabra lo dice que tiene osadía, atribuere, en latín que dice atrevimiento, riesgo. Señores, ¿cuál es la primera característica del amor? La primera, primera característica del amor es la fuerza. La fuerza por luchar por lo que amas, la fuerza por luchar por tu esposa, por tus hijos, por tus amigos, por tu nación. La fuerza, el amor tiene una característica. Si no hay fuerza, no hay amor. El amor se manifiesta en su grandeza porque existe fuerza. Esa fuerza, val, ¿qué significa? Val, valor, voz indoeuropea antes que latín significa precisamente fuerza, valor, fuerza. Es el valor que tienes para enfrentarte a la adversidad, el valor que tienes para atreverte a hacer algo, el valor para declarartele a alguien. Cambio de hábitos, necesitas fuerza. Por eso val significa fuerza. Una persona con muchos vals, es decir, con muchos valores, es una persona muy poderosa, es una persona muy fuerte, es lo que significa realmente valor. Para poder crear, primero hay que creer. Para poder realizar, lo primero es que hay que soñar. Si no tenemos sueños, no tendremos grandes realizaciones, pero los sueños tienen un asesino, alguien que asesina a los sueños. Tenemos un enemigo a los sueños y que todos lo tenemos, y estos aristas de los sueños tienen realmente un enemigo común. Ese enemigo común que mata los sueños, no lo van a creer, es que el miedo. Lo primero que tenemos que aprender es a manejar el miedo, porque si no lo manejamos el miedo, ya lo matamos. Qué madrazo le dimos el miedo. Bien, señores, el miedo, el miedo te preserva, te asegura, te protege, pero tiene que tener una dosis de protección. Pero cuando el miedo se excede, nos saluda la vida, mata nuestros sueños, los asesina para siempre y alerta. Sueño no realizado, se pudre. Y ahí nacen los amargados. El amargado que no pudo lograr sus sueños, ¿qué hace? Se dedica a amargar a todos los demás. Díganme si no. Le ves un proyecto y le dices, no, 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 no te va a salir, no, no, seguro que no, ni lo intentes, pendejo, no lo vas a hacer. El amargado ve el éxito como resultado de la buena suerte. Los amargados tienen una característica muy especial, o se subestiman o se sobreestiman, ambos producen amargura, ambos producen soledad. El líder, precisamente, lo primero que tiene que hacer es erradicar la amargura. Miren, señores, si vale la pena en la vida intentar algo, inténtenlo, inténtenlo. Les voy a platicar algo muy especial, me pasó hace exactamente 25 años en Japón, un chinito, así con bigotito, su sombrerito, me leyó la mano. Yo les quiero decir que esto de leer la mano, yo no creo en eso, porque además, yo te puedo dar una cotorreada con la leída de la mano impresionante. Es decir, no hombre, aquí tu vida es larga, hay otra mujer en tu existencia, hay fortuna, pero tienes un enemigo. Ah, pero vas a hacer un viaje y la otra vez feliz. Ay, qué rico. Alguien, no vas a tener un encuentro sorprendente en tu vida. No, no, los gitanos te dan la mareada que tú quieres. Recuerdo que estaba en Ecuador, una mansión impresionante, una covacha espantosa al lado, cayéndose a pedazos con un letrero que decía se venden amuletos de buena suerte. El de la lotería, jefe, lléveselo, este es el bueno. Hay que contestarle, quédese con él, pendejos, ¿para qué lo vende? O sea, si es el bueno, pues quédese con él. O sea, ¿eh? Y es una realidad, bueno, les voy a platicarlo de la mano porque sí me sorprendió, no creo en esto, pero les quiero decir algo que me dio una lección de filosofía, más que de leer la mano. Este hombre, me leía la mano y me decía, clásico rollo, es usted muy afortunado, es una persona que está fuera de serie, va a tener palabras, quién sabe, se las dijo el que me traducía, un colegio muy interesante, me dice, pero tiene usted una cosa muy curiosa, usted no va a lograr nada si no aprende algo en la vida. ¿Y qué tengo que aprender? Pregunté. ¿Se tiene que aprender a qué? A perder. En la vida tenemos que aprender a perder, señores. Hay gente que ante una pérdida se desmoraliza, se le caen todos sus ánimos, se va al piso, se queda en el suelo, pesimus, ¿qué significa? Suelo, que viene del griego pedón, que no es albure, pedón, ¿sí? Significa suelo, piso, o sea, la gente que no sabe perder, tenemos que aprender que en la vida no hay ni éxitos ni fracasos, hay resultados, se acabó. Hiciste lo correcto, resultado exitoso, hiciste lo equivocado, resultado adverso, pero tenemos que aprender a perder. En la vida tenemos que aprender a perder si queremos ganar, ¿por qué? Porque realmente el riesgo que tenemos en la vida siempre es un riesgo de ganar o de perder. Y lo primero que debe tener un líder es audacia, audacia para entender que la vida es ganar y perder. A la larga se gana más, obviamente porque lo estamos intentando, pero aquí les voy a dar los principios básicos de la audacia. El principio número uno, atreverse es arriesgarse en la vida por alcanzar lo que deseamos, por alcanzar lo que deseamos. Me encontraba ahora en Guadalajara, estaba en la Feria Internacional de Confitería de Dulces, me encontraba uno de sus alumnos que habían hecho un negocio maravilloso con 40 empleados y ventas anuales de 80 millones de dólares. ¿Cómo? Crearon una marca, una marca, una idea genial, maquilando todo su producto con buena calidad, con muy buena publicidad, buen posicionamiento de producto, pero es una idea, una idea puede ser fenomenal, pero si una idea no te atreves a ponerla en práctica, se va a quedar para siempre en el tintero. ¿Cuál es el gran peligro? Miedo, y por el miedo no lo hacemos, y al miedo hay que aprender a matar. Les voy a platicar una anécdota muy rápida. Resulta que Juancho, allá en Galicia, andaba pastoreando sus ovejas, y entonces el tipo andaba muy contento pastoreando sus ovejas, y en eso que aparece una máquina infernal, horrible, que es un ferrocarril, y pasa el ferrocarril y aplasta la mitad de su rebaño, y se le mueren la mitad de sus ovejas. Entonces nuestro querido Juancho va tan enojado con tanta cólera, con tanta molestia, con tanta furia, que es que se mete al corte inglés al departamento de juguetes, y entonces empieza a romper todos los juguetes, a destrozarlos, a patearlos, a golpear, bueno, el tipo que hace un destrozo impresionante ahí en el departamento de juguetes, sale el gerente del hotel, el gerente de la tienda, y dice, yo me juancho, pero ¿qué estás haciendo? Porque es una locura lo que estás haciendo con los seres destruidos, y Juancho le contesta, mira, que hay que matarlos cuando son pequeños, porque cuando crecen, joder, que joden, Señores, ¿qué significa esta metáfora? Tenemos que entender algo que es fundamental, hay que matar el miedo cuando están haciendo, el miedo cuando apenas está creciendo, los problemas hay que atacarlos de primero, rápido, los dejas crecer, y se te convierten en un verdadero monstruo, por eso el miedo tenemos que aprender a enfrentarlo de inmediato, piénsalo, reflexiónalo, enfréntalo, vénselo y sigue caminando, principio número dos, audacia, atreverse significa desarrollar apasionadamente las potencialidades que poseemos, apasionadamente las potencialidades que poseemos, señores, tenemos que enamorarnos, apasionarnos por todo el poder interno que tenemos, todos y cada uno de los que estamos en esta reunión, más de mil personas en esta mañana, tenemos precisamente en nuestro corazón una estrella, el don de Dios, nos dio una potencialidad, nos dio una cualidad sobresaliente sobre las demás, todos tenemos multivocaciones, nos gustan muchas cosas, pero hay una en especial que nos enloquece, que nos enamora, para uno será vender, para otro será educar, para otro será dirigir una empresa, para otro puede ser cocinar, para otro actuar, hay algo que en la vida te llena enormemente, pero no nos hemos atrevido a desarrollar, entonces tenemos que aprender a qué, a engancharnos a una estrella, son tiempos de aprender a alta velocidad, de quién vamos a aprender, de los hombres del mundo, tenemos que buscar al mejor de mi potencialidad, para que aprenda de él, para qué, para que el 10 de aquel sea mi cero, yo inicie donde él ya llegó, que yo sea el enano que se suba a los hombros de los demás, vean este cuento que es interesante, el genio de la sabiduría, déjenme ver dónde está, aquí está, el genio de la sabiduría, caminando en la playa, tres hombres encontraron una lámpara y comentado los cuentos de lámparas, de lámparas mágicas, al frotarla surgió un enorme genio, y él le pidió que cada uno pidiera un deseo que se convertiría de inmediato en realidad, el primer hombre dijo, oye, pues concédeme ser el hombre más sabio sobre la tierra, de inmediato el genio se lo concedió, convirtiéndolo en un sabio extraordinario, el segundo hombre lo pensó más y dijo, bueno, concédeme ser aún más sabio que mi amigo, bueno, el genio se rascó la cabeza y haciendo un gran esfuerzo concedió su deseo dotándolo de conocimientos aún no descubiertos por el ser humano, el tercer hombre simplemente solicitó ser alumno de los otros dos grandes sabios, nada más, ¿qué hay que hacer en la vida? pues vamos buscando los mejores maestros del mundo, y vamos a ser su alumno predilecto, y obviamente vamos a aprender más que el más sabio y el más sabio del sabio, ¿qué significa? ¿cómo se llama el juego? aprender, y aprender a alta velocidad si queremos ser líderes verdaderamente que queramos desafiar la realidad, tercera característica de la audacia, atreverse es tener el valor de seguir nuestro llamado interior para realizar plenamente nuestra vocación, ¿quién puede tener un proyecto para tu vida? ¿quién puede tener un proyecto para tu vida? nadie, el único que puede tener un proyecto para ti, es tú mismo, nadie te va a dar un proyecto, no te pueden programar otro error de tantos padres, es el caso típico del hombre que se encuentra al amigo y le pregunta oye, ¿cuántos hijos tienes dos? ¿y cómo están? dice bueno, el ingeniero muy bien y el médico sensacional, oye pues ¿qué edad tienen tus hijos? pues uno tiene tres años y el otro dos y ya médico y el otro ingeniero no, 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 es lo que yo ya decidí que fueran en la vida y hay gente que programa a la gente miren, es un arte ser padre y es un arte dejar de serlo nos empujamos a donde no quieren llegar cáncer paternal, maternal, ¿sí? queremos hacer de su vida nuestra vida cuando es de ellos y el primer don que Dios nos concedió a todos es la libertad cuarto principio atreverse es ser optimista formar parte de la resistencia que forman los seres extraordinarios quienes logran construir y avanzar señores el optimismo no es solamente una canción es una actitud ante la vida ¿quién es el optimista? el que ve la luz en la oscuridad ¿quién es el optimista? que en una noche sin luna ve brillar malas estrellas ¿qué es un optimista? alguien que no lo puedes vencer optimus poder op en griego op es poder ¿qué significa optimus? significa poder ser mejor es la persona que no se deja batir ni por el periódico ni por la máquina estúpida de la televisión ni por todas las noticias de la radio es aquella persona que saca esa fuerza interior les quiero dar una noticia son los únicos que han construido algo en la vida el negativo no hace nada y queremos que a la primera todo el mundo le salga bien señores tenemos que intentar intentarlo para poderlo hacer miren realmente ¿cuál es el resfriado espiritual de nuestro tiempo? el resfriado espiritual de nuestro tiempo ¿saben cómo se llama? la depra todo el mundo está en la depresión ¿cómo estás? deprimido estoy en la depra ahora ya está de moda ser amargadón estoy deprimido les voy a platicar una anécdota venía una avioneta en la cual venían tres pasajeros y el piloto y entonces la avioneta empezó a fallar seguramente era Taesa o Areocaribe bueno hasta Air France podría ser ya ahorita a este nivel ya no solamente es de los macos también de alto nivel entonces venía la avioneta volando de pronto le empieza a fallar la máquina el motor a ese tipo y le dice a los tres que vienen ahí hay tres paracaídas allá atrás láncense porque esto se va a estallar inevitablemente los dos primeros se lanzaron pero a una velocidad impresionante el tercer pasajero era un boy scout y el boy scout llegó y le dijo al capitán oye Capi la verdad le quiero decir algo hay dos paracaídas lancémonos los dos oye pero como se lanzó el primero y se estaba tan desesperado que se puso mi mochila y se aventó ¿qué significa? no se avienten a lo pendejo ¿eh? o sea tenemos un lado inteligente un lado racional un lado pensante pero tampoco se queden en el puro plan 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 porque si no nos pasa lo de muñequito nos vamos hasta el fondo tenemos que entender que para poder para poder realmente triunfar en la vida ¿qué significa pensar? pensar significa inventar problemas y resolverlos mentalmente es el proceso de pensar vamos a inventar un problema ¿qué haría en este caso? piensa la solución ¿qué haría si tengo esta adversidad? piensa la solución entonces ¿qué es? tenemos que estar esperando lo mejor si no esperamos lo mejor nos va a ir muy mal la gran mayoría de la gente espera lo peor tenemos síndrome de contadores ¿a poco no? hay que hacer reservas para incendios hay que hacer reservas para impuestos espera lo peor es mejor esperar lo peor porque si no te va tan mal como que la violación no es tan violenta entonces la gente con amuletos con una serie de de verdad con magia magia blanca o magia negra queremos y nuestra vida debe ser programada no improvisada número 5 atreverse es soñar con los ojos abiertos y luchar hasta convertir nuestras fantasías en realidad repito atreverse es soñar con los ojos abiertos y luchar hasta convertir nuestras fantasías en realidad miren han pasado estudios psiquiátricos neurocirugías los estudios más avanzados nadie nadie hasta la fecha ha visto un sueño creemos que lo sabemos todo nadie ha visto un sueño me decía un amigo que lo despertó su mujer a almohadas a las 6 de la mañana porque le dijo mira con la sonrisita que traías no estaba soñando en mi desgraciado señores los sueños son el alimento del espíritu por eso para crear hay que creer fíjense cuando yo creo en algo empieza a trabajar mi inconsciente y el inconsciente trabaja día y noche 24 horas y luego sorpresa se te dio el sueño se realiza recuerdo en el año de 1996 después del error de diciembre en enero dijimos vamos a llenar el auditorio nacional para dar una conferencia de excelencia bueno el sueño pusimos a trabajar y lo convertimos en realidad y lo hicimos en 97 lo hicimos en 98 lo hicimos en 99 luego dijimos oye y que te parecería si tuviéramos el autódromo Ricardo Rodríguez con 52 mil gentes y lo logramos y luego soñamos con el estadio de la ciudad universitaria con 70 mil gentes y lo logramos de donde nacen los proyectos de los sueños número 6 atreverse es trabajar incansablemente para alcanzar las recompensas que deseamos señores atreverse es trabajar incansablemente para alcanzar las recompensas que deseamos miren señores como lograr todo lo que deseamos una sola respuesta trabajando que es el trabajo señores el trabajo es si yo soy una persona super virtuosa o sea muy esforzada muy dedicada el dinero que estoy ganando que es la recompensa a mis virtudes la recompensa a mi talento a mi esfuerzo a mi dedicación ustedes tomen un triunfador regreso a Goleman estaba terminando la primera parte dice bueno y el 92% del éxito de un ser humano a que se debe aunque no lo crean a sus emociones emotione latín motore lo que impulsa lo que te da fuerza no vivimos de lo que sabemos señores vivimos de lo que sentimos la emoción señores es la parte vital del ser humano pero eso si que nos pasa que nos pasa en este momento señores increíble la era light nos ha corcomido la fuerza de la voluntad todo es light es impresionante y que es la era light todo sin esfuerzo les quiero presentar un enemigo que se está colando se va a colar ahorita en la pantalla que nos está amenazando observen bien la pantalla este es un enemigo que como que no quiere salir pero que a todos nos está amenazando en este momento se nos esconde otra vez y como que quiere volver a salir otra vez y ya está a punto otra vez y otra vez para abajo y otra vez vuelve a salir y a ver si ahorita ya lo sale sal amigo todos te conocemos todos hemos vivido contigo todos sabemos quien eres señores les quiero presentar a uno de los enemigos más graves que tenemos en la actualidad y en la modernidad y en el mundo que estamos viviendo la hueva nos amenaza díganme si no todos lo queremos sin esfuerzo aplaudan y los que no levantaron la mano saben por qué no la levantaron porque tienen hueva ya se fue ya lo sacamos de aquí señores importantísimo tenemos que entender que no podemos meternos en este mundo es que la gente es que yo quiero descansar ya tendrás tiempo de descansar cuando te digan descansa en paz atreverse es realmente a despertar a decir si puedo hacerlo y ánimo y camina rápido la gente como camina así va caminando como llegan a trabajar como pericos sobre alfombra ay ya llegué como se fueran a lastimar no se sientan se hamacan ay que rico pero así hola como ha estado que orden como has estado dos tres dos tres ahí la voy llevando pero tenemos que entender señores que tiene que ser el trabajo emocionante la señora cocinando sin emoción a veces de comer estoy planchando la recepcionista buena no hay emoción de veras mirate una cajera emocionada si le pago oye pinche vieja drogada o sea no es posible de donde salió esta cosa que la identifiquen hagamos de nuestra empresa no un lugar aburrido un lugar entusiasta apasionante animado con alegría que cambie la actitud de la gente pero si el jefe no 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 el jefe tiene una jeta de este tamaño se mimetizan todos al jefe señores tenemos que entender que atreverse es hacer uso séptimo atreverse es hacer uso de nuestra propia libertad asumiendo dignamente las consecuencias señores es algo muy importante el ser humano el don maravilloso de la creación es nuestra libertad ¿cómo se ejerce la libertad? con decisión ¿y qué es la decisión? es que tú tengas la capacidad de seleccionar lo que deseas en la vida y lo primero que tienes que decidir es quién quieres llegar a ser en la vida viene del latín decidere que significa amputar obviamente si tú decides ser un triunfador tienes que amputar la flojera tienes que amputar la desidia tienes que amputar la negligencia tienes que amputar la irresponsabilidad tienes que ir cortando te decides casarte obviamente tienes que cortar algunas chavas si ya ya no estás o sea ya tomaste un compromiso y precisamente eso es lo que significa es decidir es ir cortando tenemos que aprender a decidir señores miren hay algo que es impresionante si tú realmente tienes dudas entre hacer algo entre la razón o sea lo que te conviene hacer y lo que quieres hacer apuesta por el corazón nunca te vas a arrepentir señores algo que es fundamental para el líder no existe el momento ideal ¿cuánta gente te dice vamos a esperar unos días? tal vez el año próximo voy a esperar la circunstancia favorable señores no hay circunstancia favorable el líder hace la circunstancia favorable el líder se lanza cuando dicen es un loco claro ahorita Hidalgo es un héroe en aquel tiempo estaba zafado imagínate que locura hacer lo que hizo está chiflado hombre ¿cómo se le ocurrió hacer eso? obviamente estamos hablando del atrevimiento de hacerlo por eso señores tenemos que darle gracias muchas veces a seres humanos que ni siquiera ahorita los tenemos en cuenta y que nos han dejado un legado maravilloso en la vida un maravilloso legado y tenemos que entender y darle gracias a Hidalgo por darnos la libertad y abolir la esclavitud gracias a Pausteo por vencerle invencible rabia gracias Gandhi por enseñarnos a luchar sin violencia gracias Edison por darnos la luz gracias Disney por mostrarnos como los sueños se pueden convertir en realidad gracias Teresa de Calcuta por mostrarnos un amor sin límites sin fronteras y sin religiones amando a los más desposeídos de la tierra gracias Jesucristo por guiarnos por el camino del perdón para mostrarnos la grandeza del amor es aprender dar gracias a todos los que nos han legado las anteriores las anteriores generaciones señores nacimos obviamente ¿para qué? para ganar o para perder nacimos para ganar los riesgos son para los triunfadores que se atreven a ser libres los que se atreven a ser libres ¿qué es la libertad? es la estrella de todo ser humano es nuestra máxima posesión señores aquí somos una nación libre pero tal vez muchos de los que estamos aquí no somos libres porque seguimos esclavizados a temores a miedos a rencores del pasado a venganzas tenemos que aprender ¿a qué? a vivir nuestra estrella de la libertad si el pasado te atormenta busca una luz en la oscuridad deja de ser presa del ayer que no te atormente lo que pudo haber sido haz de lo sucedido una experiencia pues de lo contrario corres el riesgo de perder lo único que posees tu presente ama lo que eres y sin reclamos decidete a vivir aquí y ahora la estrella de la libertad que Dios te concedió al nacer decidete a vivir intensamente la hora estrella de libertad es decidir lo que deseas ser no existe ni ayer ni mañana es hoy lo único que posees tu único patrimonio eres tú mismo y nadie más puede tener un plan para tu vida es tu vida lo único que posees atrévete a vivirla intensamente usando tu don más grande la libertad para encontrar la estrella de la libertad es necesario aprender a perdonar a ti mismo con tus propias limitaciones un pasado que no puedes modificar tu circunstancia la cual puedes cambiar a tus padres que no elegiste y son tu realidad a los seres que te rodean a los que si deseas amarlos debes empezar por aceptarlos y finalmente a Dios a quien has culpado por tu destino y tus adversidades estrella de la libertad es construir hoy tu futuro decidirte a luchar por hacer surgir al gigante que está dormido dentro de ti atrévete a ser agradecido y luchar incansablemente por lograr tus sueños optimista tenaz perseverante Dios haz que pueda comprender mi libertad y logre alcanzar la estrella de la plenitud pues es mi vida lo único que poseo y deseo fervientemente ser una luz más en la grandeza de tu creación señores atreverse fíjense la octava son diez vamos a terminar atreverse es amar sin condiciones ofreciendo lo más valioso que poseemos a los seres que amamos señores cuál es el problema del amor que no es un amor auténtico como lo decía la madre Teresa de Calcuta porque estamos en una balanza entre dar y recibir obviamente si tú me das yo te doy si tú me das yo me doy desafortunadamente los adultos somos verdaderamente terribles con las condiciones sobre todo los padres más que la madre tú quieres ver una mágica relación es de la madre la madre es el ejemplo clásico de un amor incondicional los hombres siempre ponemos ciertos requisitos y si no los cumples voy y no te amo señores tenemos que entender que el amor sin condiciones es la parte más generosa y más misteriosa del ser humano ¿por qué tenemos un hijo? y lo anhelamos tener y nos sacrificamos y de escuelas y médicos queremos y fíjense la generosidad el misterio de la bondad humana ¿de dónde nace? les voy a narrar rápidamente un cuento de un caso que sucedió en Europa y que vale la pena amor incondicional cuenta una antigua leyenda que una pequeña de 8 años cayó a un pozo de agua la madre desesperada se lanzó para salvarla lograron rescatar a la niña con vida pero desafortunadamente la madre murió su cuerpo fue encontrado con los brazos en alto totalmente rígidos para que su pequeña hija pudiera superar el nivel de agua y pudiera respirar murió conscientemente para que su hija pudiera vivir ¿acaso hubo alguna condición de esta madre para amar hasta dar la vida por su hija? el amor es incondicional tenemos que aprender a que darle condiciones a nuestros amores señores miren aquí viene algo que es impresionante y que son las columnas del tercer milenio ¿saben quiénes son las columnas del tercer milenio? los idealistas ¿por qué el idealista señores? y le dices un ser verdaderamente extraño y raro ama seres que él no hizo nada la madre Teresa de Calcuta no les pegó la lepra pero fue y lo salvó Hidalgo nos dio la libertad pero él no nos esclavizó la gran importancia señores de atreverse fíjense bien lo que les voy a decir ahorita la nueve atreverse es tener el valor de decir sinceramente te amo decir sinceramente te amo y humildemente pedir perdón cuando ofendemos señores el poder de la palabra con las palabras nos destruimos nos hacemos heridas terribles que muchas veces pueden cerrar cicatrizar pero tal vez hay gente que no las pueda perdonar las palabras nos unen las palabras nos desunen las palabras nos acercan las palabras nos alejan si tú amas a alguien y no se lo dices es una deuda de honor no te mueras sin haberlo dicho y por favor es algo impresionante no sabemos decir algo tan simple te amo hay una tecnología desarrollada por los gringos que se llama abrazoterapia se calcula que un ser humano para que viva satisfecho emotivamente requiere doce abrazos al día pero con contacto visual no fajando no 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 contacto visual ya están apuntándose con la de al lado ahora si vamos a practicar dijo doce doce seguiditos señores contacto visual decirle a la persona te amo si no lo pueden decir piénsenlo tenemos que aprender a ser afectuos tomen a sus hijos abrácenos besen a la gente que amen háganse los demuestros es que tú me quieres claro que te quiero no me lo demuestras y por quién crees que trabajo pendeja aquí no me podrías decir te amo no me podrías decir te quiero no me podrías decir te admiro reconozco tu trabajo es fantástica señores es increíble desafortunadamente nos vamos nos vamos encajonando y llega un momento en que tenemos que enfrentar la gran revolución la gran revolución inconclusa saben quién es el guerrillero inconcluso que la evolución de dos mil años no ha visto una conclusión Jesucristo porque el perdón cuál es todo su pensamiento el perdón eso fue toda su historia él no hizo el talmud de diente por diente y ojo por ojo él no escribió esa ley pero llegó y con la combatió dijo no no es venganza es perdón miren señores aquí sería muy interesante entender algo que sería muy bueno que ahorita hiciéramos un entierro de verdad que pensáramos y que visualizáramos un ataúd porque les voy a dar cuál es la mayor venganza que le puedes dar a tus enemigos la peor venganza que le puedes dar al que te ha ofendido la peor venganza que te puedas tú imaginar la peor de todas saben cuál es la peor venganza póngale una tapa echen ahí miren siéntense cómodamente en la piedra picuda y empiecen a aventar ahí todos los resentimientos odios desprecios todo aviéntelo ahí todas las cosas asquerosas horribles humillaciones que se sientan ofendidos que les deben dinero que nunca les invitaron que no les dieron las gracias que le dijeron palabras impronunciables aquella vez que te ofendieron que te humillaron que llegó borracho todo junto ahí te agarras una tapa y se la pones les voy a decir cuál es la mayor venganza que puede aplicar un ser humano es el olvido es la mayor y auténtica venganza es no volverlo a recordar hagan su cajita meten todo su mugrero y entiérrenlo ya no lo abren ya déjenlo ahí tirando ya no busquen más se van a amargar la vida ustedes están siendo esclavos de esos rincones por eso la gran importancia de aprender a perdonar número 10 atreverse es lanzarse a triunfar con tal perseverancia que no nos detengamos hasta llegar a la cima señores es impresionante pero la fase más optimista de un niño saben cuándo es cuando aprende a caminar cómo estamos todos los papás levántate y otra vez y otra vez y nada más aprende a caminar no vayas tan a prisa te vas a caer hay que disparar muchas pero muchas veces a un blanco pero muchísimas aunque a un aunque algunos den el blanco fíjense lo que le estoy diciendo en la vida hay que intentar muchísimas cosas aunque algunas te salgan bien no intentes solamente aquello que te va a salir bien intenta intenta tira 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 tenemos que ser perseverantes con todas nuestras fuerzas para poderlo lograr señores y hay algo que es maravilloso y que es precisamente atreverse todos los días a crear y colaborar en las redes morales qué significa esto haciendo el bien otro día platicaba con unos políticos y me decían Miguel Ángel se requiere en este país un millón trescientos mil empleos no es cierto se requieren diez mil empresarios al año ahorita hay autoridades de alto nivel del Instituto Politécnico Nacional que ojalá pudiéramos meter en todas las carreras de biología ingeniería química economía administración una carrera que se llama cómo ser empresario porque el empresario es como una abejita va volando qué hace la abeja está livando el néctar al momento de estar livando el néctar sus patas van llevando el polen de una flor a otra qué sucede con ese polen obviamente contribuye a la floración nos da un espectacular ejemplo de lo que está sucediendo qué pasa cuando una persona es empresaria pues sencillamente no sea lo que se dedique puede ser taxista vender quesadillas lo que sea empieza a consumir papel arroz comida luz gas y empieza esa proliferación enorme necesitamos los mexicanos aprender el valor de emprender el valor de lanzarnos realmente para ser estos líderes diferentes empresariales que necesita nuestra nación señores hay mucha gente aburrida en la vida ¿los han visto? ¿qué es un aburrido? el que tiene todo y no sabe qué hacer a ver levanten la mano ¿quiénes son del Politécnico? levanten la mano hay muchos polis una vez le pregunté a un director del Politécnico no digo nombres porque va a quedar grabada esta conferencia le dije oye ¿por qué eligieron un burro? burro es burro en cualquier parte del mundo burro es burro me dice no lo que pasa es que venía el general Cárdenas el señor Macié venían creo que esa es la anécdota y venían por los terrenos de Santo Tomás y vieron un burro y dijeron ah este va a ser el símbolo de los estudiantes técnicos de este país le contesté yo qué bueno que no vieron a un indio haciendo caca no lo hubieran puesto de emblema señores burro es burro y hay gente que vive aburrida señores y tenemos que entender algo el ser humano señores es un ser lleno de emociones de pasiones cosas hermosísimas bueno hemos recurrido hasta el Viagra imagínate que tú puedas estar con tu pareja el día de hoy y decir oye necesito tengo una necesidad enorme y cuál es tu necesidad quiero que me escuches que me quieres decir que te amo que te amo profundamente que siento tu presencia en mi piel que no te puedo extrañar porque sería decirte que no estás en mi corazón vives dentro de mí y al verte me vuelvo a emocionar quisiera permíteme rozar mis labios con los tuyos porque quiero tener tu amor y tu sabor dentro de mi piel y algunos están pensando pinche Miguel Ángel tan cursi ¿saben por qué soy cursi? ¿por qué la gente es cursi? porque no te lo dicen a ti a ver que te lo diga y vas a ver cómo se te caen los bloomers pero es el romanticismo señores señores en la parte ya final de nuestra charla les quiero hablar precisamente de algo que se llama Más allá del deber en su libro llevan ustedes toda la documentación en su libro llevan toda la información que se ha dado durante este día yo ya me pasé media hora seguramente algunos me van a insultar pero yo quisiera llegar a un documento que para mí es muy importante porque les empecé esta segunda parte diciendo la fuerza del amor el primer cualidad que tiene el amor es la fuerza sin esa fuerza no se hace nada en la vida y el que más ama es el que más fuerza tiene el amor te da la resistencia ante todo el amor es la parte nuclear del ser humano el núcleo del amor es la fuerza el valor que mostramos para luchar por lo que amamos fortaleza para defender lo que más apreciamos enfrentar desafíos superar barreras derribar obstáculos cuando el amor es auténtico surge con la fuerza del valor es la audacia el atrevimiento la osadía que nos lanza a correr riesgos para conquistar lo que amamos es en esa entrega sin condiciones donde surgen fortalezas donde antes no las había el amor nos da el valor de luchar por nuestros sueños dar la vida por los que llevamos en el corazón modificar nuestra propia existencia cambiar nuestro ser rebasar el límite de nuestras potencialidades el amor nos da la fuerza para respetar a los seres que amamos para sonreír a pesar de las adversidades de la humildad para pedir perdón la grandeza de la comprensión y la nobleza de perdonar el amor nos da el poder para manifestar nuestras emociones para alcanzar estrellas para convertir nuestros sueños en realidad entregar nuestra vida por un ideal el amor nos transforma en seres superiores nos despierta nuestra capacidad de asombro nos da la sensibilidad de la contemplación nos impulsa a niveles infinitos nos da la fuerza para recorrer nuestra vida con un espíritu invencible y nos impulsa a alcanzar lo imposible el amor es la fuerza de Dios que Dios deposita en el corazón de todos los seres humanos a cada uno corresponde decidir vivir como un paladín o un cobarde como un conquistador o un conformista como un ser excelente o un mediocre como un ser lleno de luz o quien permanece por siempre en la oscuridad el amor hace nacer la fuerza para atrevernos a ser auténticos colaboradores de la grandeza de la creación pregúntate si de verdad amas estás luchando con todas tus fuerzas para conquistar lo que deseas el valor para luchar por tus hijos cuidar de tus padres hacer feliz a tu pareja conceder el perdón a tu enemigo pedir humildemente perdón a quien vendiste pregúntate tienes la fuerza para amarte a ti mismo de convertirte en el ser que estás llamado a ser pregúntate te atreverías a hacer de tu vida una obra magistral digna de las manos que te crearon pregúntate tendrás el valor de ser un auténtico hijo de Dios pregúntate tienes la fuerza del amor para levantarte como un paladín para atreverte a hacer todo lo que has dejado de hacer para que hoy puedas ser un gigante no más un espectador un protagonista de tu vida el principal personaje de tu historia el ser humano que llevando el corazón en la mano pueda decir me atrevo apuesto mi existencia por mis sueños mi vida es corta no puede ser pequeña el mundo está hecho para gigantes para titanes de nuestro tiempo aquellos que se puedan quitar las corazas y decir aquí hay un ser humano superior atrevido desafiante entregando el corazón por mis sueños te atreverías a morir por tu sueño te atreverías a entregar el corazón a los seres que amas te atreverías a ser un auténtico hijo de Dios gracias aplausos 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 Gracias.